¡Hola a todos! Soy Johnny, hoy estamos en otro episodio de este David Life, de... de... se me fue totalmente, de Disney Infinity. Vamos a buscar la última misión amarilla que hay por aquí, yo creo que ya después de eso deberíamos de continuar con la historia. Así que vamos a ir a hablarle al hombre que está allá. Ay, perdón. Al Jedi, me imagino. Hay dos talles que rodean el templo Jedi. Debes encontrarlas y desarmarlas rápido. No tienes mucho tiempo. No tienes mucho... ¡Ay, Dios! En serio, no tengo mucho tiempo. ¡Dos minutos! ¡Fua! 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 Cuidado porque hay huecos a veces. Bueno, para hacer esto... ¡What! Buen trabajo, pero aún hay dos bombas más ahí. Ok. Vamos por la otra bomba. Desactiva la primera bomba de protones. Ah, bueno, desde el objetivo completado, digamos. Ok. Vamos para allá. Ok. Vamos por allá. Y por allá. Y por último. Por allá. ¿Subió a nivel? Ah, no. Bueno, los voy a ignorar, la verdad. Quisiera subir más de niveles, pero... Les ignoraré. A ver. Ah, qué raro. Claro, a estos no los puedo ignorar, aunque yo quisiera. Bueno, mi objetivo es la bomba, así que lo siento. Los ciudadanos de Kurosan tienen una deuda contigo. Le agradezco eso a mi entrenamiento como Jedi. ¿Cuál es tu problema? Uy, tres estrellas. Muy bien. Jedi, el análisis del núcleo de memoria PD54 está terminado. Regresa a las cámaras del consejo en el templo y te explicaremos más. Ven, vamos a seguir con la historia, como les dije. Pero vamos a matar a estos dos mientras tanto. Bueno, antes de ir ahí. Igual es que duramos muy poquito con esta misión. Duramos dos minutos. Dios, pero bueno. ¿Qué ocurre? Azoka está como trabada. Ok. Está un poco raro. A ver si así se mueve. No, véanla. Está trabada en su posición. Ok, vamos a quitar esto. Y poner a Anakin. Eso fue medio extraño, la verdad. Eso fue muy extraño. El problema es que estoy junto a ese estúpido molestándome. Ok, bien. Azoka sufrió algo. Solo ella sabrá. Por querer matar a Azoka, maldito. No. Ok. Bien. Subimos de nivel con Anakin. Vamos a ver ahora para dónde nos tenemos que ir. Está hacia allá. Entonces por aquí. Vean todo lo que uno puede investigar por cuenta propia sin tener que ir a hacer ninguna misión. Bastante grande todos los lugares que hay disponibles. Ok. Tirarnos por acá. Y bueno, ya volvimos. No hemos llegado al templo ya. Pero es que encontré una manera muy cool de llegar. Y antes de llegar ahí, la verdad es que prefería mostrarles a ustedes que se puede hacer esto. Y se puede andar en el autodeslizador. Le llaman acá. Y vean lo fácil que llegó ahora al templo Jedi. Yay. Templo Jedi. Ok. Bye. Bien. Este, vamos a buscar pisillas de estas. Y chao. Vámonos de una vez. Vamos a la misión. Vamos a ver qué descubrieron del robot. Y vamos a dejarlo después de esa misión. Y los veré mañana. Pero todavía falta esa misión. Así que no se pongan tristes aún. No tienen derecho. Malditos. No mentira. Ok, vamos al senado. Siempre digo senado por algún maldito motivo. Este, vamos a la sala de esas reuniones Jedi. Que a partir de ahora se llamará senado. Me encantan los botones tamaño chococrispies que hay en las paredes. Para activar el ascenciador. Este, semejante cosa. Regresaste. Bien. Los dispositivos en la Ciudadela Tecnológica terminaron de analizar el núcleo de memoria del droide. Lo que descubrieron es perturbador. Parece que TD-54 tenía un juego completo de comandos de control para la fábrica de droides de batalla en Geonosis. Alguien lo estaba usando para construir un nuevo ejército de máquinas de guerra. La identidad de esa persona se corrompió y se perdió. No sabemos quién quería a esos droides de batalla o a dónde fueron llevados. Tu único indicio es el nombre del dueño anterior del TD-54. Java el Hutt. El señor Hutt del crimen vive en Tatooine. Debes ir ahí a averiguar qué sabe. ¡Ay, qué cool! Vamos a Tatooine a buscar a Jabba the Hutt. ¡Sí! Suena como una misión genial. Lígete a la zona de descenso para asegurar una nave. Que sí, eso es lo que voy a hacer. Windu intenso. Despega para abandonar Coruscant. ¿Coruscant se llama? Yo nunca he aprendido el nombre de este lugar. No es que me cueste, nada más que nunca lo he leído. Yep. Vamos a Tatooine. 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 Lo mejor es que vamos a ir ahora a Jabba. Bueno, este... Pues sí, esto tarda, como siempre. Dos horas y media. Vamos a seguir con Anakin, porque quiero que Anakin también mejore mucho. Porque Ahsoka está bastante más adelantada. Los aprendices siempre superan al maestro. Ok, vamos por una nave. Nave... 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 Mapa estelar. No le di al mapa estelar. ¿Sí le di al mapa estelar? Ah, ok. Elegir nave. Elegimos esta vez esta. Mapa estelar. Ahí está Coruscant, se llama. Uy, vamos a Tatooine. Dios mío. Ey, alguien hizo como yo. ¿Quién fue? Ey, qué linda es esta nave. Me gusta. Tú, 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 tú. Ey, me gusta más esta nave. Así es Tatooine. Y de una vez... Ah, claro, claro. Es una de esas. Bueno, no, porque no es igual a la que usan... Anakin y Obi-Wan. Hmm. Extraño. Gana experiencia y mejora tu personaje completando todas las actividades que hay en Disney Infinity. Eso lo haré, pero eso lo haré yo por mi cuenta propia. Lo que la idea es que ustedes vean acá la aventura o la historia principal. Y ya yo por mi cuenta me dedicaré a hacer las cosas secundarias. Porque hay misiones azules que a uno le dejan conseguir más dinero y algo de experiencia y así. Pero no es nada del otro mundo. No, esa sí puede ser una de esas. Sí, 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 sí. Hmm. No, porque tenía alas desplegables. No, sí, eso no. Este mundo está bajo el control de los cárteres H.A.T. Así que, ten cuidado. Ah. Con esta nave sí puedo hacer el turbo este de velocidad. Y además disparar. No como con la otra. Qué tan genial. Bueno, vamos a bajar a Tatooine. Y lo vamos a dejar ahí en el inicio de Tatooine. Para no hacer spoiler de Tatooine. Y porque ya llevamos bastante rato. Y para dejarles con las ganas. Vamos a ver cómo se verá Tatooine, ¿verdad? Me parece que ahí lleva R4, creo que es. Misión completada. Muy bien. Momento perfecto para dejar acá la misión. La misión. La del video. Y recuerden, de verdad, dejar like, suscribirse y todo. Como lo han estado haciendo. Que han estado apoyando muchísimo a la serie. De verdad han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo a seguir con ella. Y si les gusta y quieren seguir viendo más de esta serie de Star Wars. Y bueno, de Disney Infinity en general. Porque podemos llegar a ver más sets y otras cosas. Recuerden darle like. Compartirlo. Que ayuda muchísimo. Y pues suscribirse si no lo han hecho. Y yo sé que se los dije ya como tres veces. Pero no importa. Háganlo. Que me ayuda mucho. Y nos ayuda mucho a seguir viendo videos como estos. Así que bueno. Los veo en el próximo video. Adiós. Adiós.